Un hombre que se dedicaba al robo de tapas de alcantarilla fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón cuando retiraba la estructura del sistema de alcantarillado en la colonia Aviación de Torreón. José N. es señalado como presunto responsable del robo de tapas de alcantarillas en diversos puntos de la ciudad y fue puesto a disposición del Ministerio Público para que responda por los delitos que le resulten. El personal jurídico del sistema municipal de aguas y saneamiento interpondrá la denuncia correspondiente pues cada tapa tiene un costo de mil ochocientos pesos y se registran alrededor de cincuenta robos por mes. Y por ir a exceso de velocidad se presentó una carambola entre cinco vehículos en el puente de solidaridad que divide Gómez Palacio y Torreón. De acuerdo a las autoridades este percance ocurrió cuando el conductor de la camioneta Pickup chocó por alcance a otra camioneta repartidora de frituras. Esta a su vez impactó a un autosedán y posteriormente dos vehículos más resultaron afectados. Luego de las diligencias correspondientes los principales involucrados se trasladaron al Tribunal de Justicia donde el juez en turno se encargó de deslindar las responsabilidades. Y una vez más en la intersección de las avenidas La Opinión y Juárez del segundo cuadro de Torreón se volvió a presentar un aparatoso accidente entre dos vehículos. De acuerdo con las autoridades ambas conductoras dijeron contar con el semáforo a su favor no obstante tras el fuerte impacto una de ellas resultó con una posible fractura en la clavícula. Los elementos de peritos informaron que el percance se presentó cuando el autotipo sedán y el otro vehículo colisionaron lo que ocasionó que las bolsas de aire de ambos vehículos se activaron al instante.